Nissan ha trabajado en mejorar la seguridad de sus autos en los últimos años. El más accesible de ellos, el Nissan March 2022, anuncia la introducción de control electrónico de estabilidad para todas sus versiones en adición a las 6 bolsas de aire que ya ofrecía desde su última actualización. Yo soy Gerardo García y aquí te voy a contar cuáles son sus precios y características. Por el momento la gama queda disponible únicamente en versiones Sense y Advance, ambas disponibles tanto con transmisión manual de 5 velocidades como con automática de 4 cambios. Es probable que próximamente también se integre la versión Exclusive, tope de gama que se ofrecía para el modelo anterior. A partir de ahora, desde la versión más accesible del Nissan March, vamos a encontrar frenos ABS, control electrónico de estabilidad, 6 bolsas de aire, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos, reproductor de música con conexión Bluetooth, alarma antirrobo, aire acondicionado y controles de audio al volante. A lo largo de la gama se pueden sumar elementos como pantalla de 6.75 pulgadas compatible con Android Auto y con Apple CarPlay, vidrios y espejos eléctricos, faros de niebla y rines de aluminio de 15 pulgadas. Dado que únicamente se trató de una actualización de equipamiento, no vamos a encontrar cambios de diseño. El March mantiene las líneas que adoptó desde el modelo 2021 cuando recibió un facelift. Vamos a encontrar un frente de faros afilados integrados al diseño de parrilla B-Motion, muy similar a lo que encontramos en Versa. La trasera recibe un parachoques hasta cierto punto de toques deportivos y las calaveras ahora incluyen iluminación de LED en todas las versiones. El motor sigue siendo el mismo, de hecho es el mismo motor que tenía desde su lanzamiento original en 2011. Se trata de un motor de 1.6 litros, desarrolla 106 caballos de fuerza y 105 libras-pie. Nissan reporta un rendimiento de combustible de hasta 16.1 kilómetros por litro en ciudad y hasta 21.1 kilómetros por litro en carretera. Con la introducción de control electrónico de estabilidad, el Nissan March se convierte en el auto con el equipamiento de seguridad completo más accesible en México. Sus precios parten de $232,900 pesos para la versión Sense con transmisión manual, con transmisión automática tiene un precio de $253,900 pesos, le sigue la versión Advance por el momento como tope de gama, con transmisión manual tiene un precio de $263,900 pesos y con automática $286,900 pesos. Entre los principales competidores vamos a encontrar al Hyundai Grand i10 y al Suzuki Ignis. Hasta aquí lo que hay que saber de la actualización de equipamiento del Nissan March 2022 en México. Yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte, date una vuelta por los comentarios y cuéntame qué te parece la introducción de este sistema. ¿Te parece que ya es la mejor compra entre los autos más accesibles? ¿Preferirías a alguno de tus competidores? Todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.